...de invitado hoy a Francisco Tavares, el chino, dirigente y candidato a regidor por Alianza País. Y con el chino vamos a hablar de los acuerdos que se llegaron acá en San Francisco con relación a su candidatura a la regiduría del Ayuntamiento Municipal de San Francisco y la posibilidad, si él conoce la información, por supuesto, de que Guillermo Moreno sea candidato a senador del PRM por la capital. Buenos días, chino. Buenos días, amado. Buenos días a Francia, a Yerlán, a Carolina. Gracias a la producción del programa por abrirme la oportunidad de yo comunicarme con la vasta teleaudiencia de este programa. Cómo no. Adelante, chino. Cuéntanos. ¿Qué ha habido con esto del acuerdo? Que se venía hablando de ello, mucha gente decía que no, que no era verdad, pero bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, ponme en contexto. Bueno, bien como tú decías, la política es una ciencia y el que participa de la política no lo puede hacer desde el fanatismo. Y el que lo hace desde el fanatismo no llega a comprenderla. Las cosas se comprenden estudiándola, mirándola con cuidado, que es lo mismo que decir observándola, evaluándola, ponderándola. Entonces, Alianza País entendió que para alcanzar una cuota de poder, tanto a nivel de los municipios como a nivel del Congreso, necesitábamos hacer un giro político a una táctica que en principio estaba llamada a acercarnos a un acuerdo político con el sector progresista. En honor a la verdad, encontramos serios tropiezos en la administración en principio de la comunicación. Y cuando la comunicación no es efectiva o no aporta a que las cosas se articulen, entonces hay que buscar otro camino. Nosotros buscamos otro camino desde las dos coordenadas que en ciencia política animan la política en relación con la historia, con el momentum, que es la táctica y la estrategia. Entonces, nosotros hemos hecho un pacto político táctico con el PRM para tener posibilidad en el país acceder a unos 12 regidores. Espérate, con el perdón, jóvenes. La norma aquí es que después que yo hago la introducción y presento al invitado, yo dejo que los demás compañeros hagan la entrevista. Hagan preguntas. Pero me llaman, me está pellizcando algo. ¿Eso quiere decir, o tú has querido decir aquí, que con la izquierda no hay forma de llegar a acuerdos? Bueno, no es que no haya forma, siempre hay una forma. Tú sabes que... La izquierda es el sector progresista. Eso es lo que él menciona. Regularmente se menciona el sector progresista. No, pero que... O sea, no es que desde cuándo. Ustedes que son profesionales del derecho saben que la política está amparada en una doctrina. Y la doctrina animada por principios. Entonces, el tema desde la filosofía de a qué sector pertenezco yo, por las ideas que animan mi comportamiento, eso está establecido. Entonces, no es a mí a quien me corresponde determinar quién es progresista y quién no es progresista. Es lo que la sociología política ha establecido, ¿verdad? Que es progresista, que es reaccionario, que es conservador o que es liberal. De tal manera que la izquierda, por sus banderas históricas, ¿verdad? Y desde la sociología política, no tanto marxista, sino hasta de la sociología política positivista, hace parte del progresismo a nivel de lo que es la política. Por entonces, decías que ciertamente Alianza País hizo el giro táctico. Porque nosotros, en Alianza, a diferencia de lo que se dejó de hacer en los partidos tradicionales, todavía conservamos la positiva tradición de estudiar. Y de someter a ponderación juiciosa, desde la sociología política, la filosofía, la historia y la política misma, lo que ocurre en la sociedad de manera efectiva. Entonces, desde esa ponderación y análisis, que es lo que hace un político, porque es el compar con mantequilla del político, es que uno fija posiciones. Porque las posiciones no son medalaganarias o caprichosas, no deben serlo. Tienen que ser el resultado del análisis. Entendemos que en política, ¿verdad?, se hace lo que conviene. Sin embargo, hay algo que nosotros entendemos que es la parte ideológica. Y ustedes desde el principio vendieron, o se vendieron como un partido diferente, alejado de la mano. Somos un partido diferente. Al PLD, a la FUPO, al PRM y al PRD. Y a muchos otros. Bien. Se vendieron, ¿verdad?, como un partido diferente. Usted dice que lo son. Sí. Diferente a la partidocracia tradicional. Sin embargo, ahora forman parte de una estructura de la partidocracia tradicional. ¿Cuál es entonces la diferencia? No, no. No está bien que tú digas que hacemos parte de una estructura. No hacemos parte de ninguna estructura. ¿Cómo es entonces? Porque, no, sí, tienes que entenderlo y yo te lo voy a explicar. Vamos a ver. Una cosa es que tú hagas parte de una estructura. Y para tú hacer parte de una estructura, tú tienes que estar organizado en esa estructura. Y otra cosa muy distinta desde la sociología política es que tú hagas un pacto desde la administración táctica de tu política. Que es lo que ha ocurrido con Alianza Países. Nosotros no somos de la estructura del PRM. Ustedes no abandonan su... No, porque nosotros somos un partido duartiano. Nosotros, la democracia que estamos impulsando es la democracia que quiso legarnos Duarte, que era una democracia, a diferencia de lo que reza la Constitución, efectiva, participativa. ¿Qué implicaciones tienen estos acuerdos? Las implicaciones concretas desde la política y de cara al poder, que es como el político define su accionar. Es que Alianza Países necesitaba, una vez pasen las elecciones del 24, exhibir por ante la colectividad nacional una cantidad determinada de funcionarios municipales electos y en el Congreso de la República. Para, de manera, pudiéramos decir concreta, mostrarle al pueblo dominicano cómo puede hacerlo un aliancista desde la posición de regidor. Si es verdad que hay consistencia entre la visión política duartiana, progresista de Alianza País y lo que hace un regidor de Alianza País en un ayuntamiento, toda vez que trata de que se le imprima lo que ocurre en el ayuntamiento, la decencia política, la transparencia política y la honorabilidad política con que tiene que actuarse cuando se asume una posición. Chino, ahí mismo entonces, preguntarle, ¿criticarían ustedes al partido al que se están aliando, por ejemplo, que tiene más de cinco congresistas sometidos por narcotráfico? No, pero esa pregunta tú no deberías ni hacérmela a mí. No, yo tengo... Pero está bien, tú me la estás haciendo, yo te la voy a responder. No, 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 pero yo te digo, yo te digo porque tú eres abogado y tú eres una persona que está en los medios. Yo creo que tú tienes cierto nivel de inteligencia, no hay relación. Es posible, quizás no. No, no, es posible no. Yo sé que sí, que tú la tienes, sin embargo, la inteligencia no lo puede resolver todo. No, claro, claro. Porque hay que tener vivencias, ¿verdad?, con las cuales uno pueda. Mira qué ocurre, Yerlán. Nosotros somos un partido progresista, duartiano. Alianza País es un partido. Alianza País ha hecho un pacto con el PRM. Alianza País con este pacto no se arrodilla, no se tira al piso. No renuncia a su principio desde el pacto. Somos un partido independiente. Y para nosotros, perseguir la corrupción, adesentar el ejercicio de la política, tornarla sobria, sin vicios, es una cuestión de principio. Que el PRM tenga uno, que dos, tres o cuatro o cinco diputados, sindicado al narcotráfico, eso no es un problema de Alianza País. Ni nosotros nos contagiamos con eso. Con eso, porque nosotros animamos la política desde otra visión. Ahora, ¿quién tiene que resolver ese problema? El PRM, no Alianza País. Es distinto eso a que nosotros hayamos hecho un pacto para enseñarle, por ejemplo, a Macorís, que el chino es una persona idónea para representar a San Francisco de Macorís en el conjunto de problemas que tiene esta ciudad. Entonces, el chino no logra convencer a la población de que él es la persona idónea en Alianza País sin la necesidad de llegar a una alianza. Bueno, porque precisamente cuando tú haces una alianza, tú valoras, porque, señores, hay una cosa, un valor que se llama, lo que pasa es que a la gente le gusta hablar y plepla. Hay un valor que se llama el valor de la sinceridad. Óyeme, sí, hay gente que le gusta hablar y plepla. Hay una cosa que se llama la sinceridad, el valor de la sinceridad. ¿Y qué es la sinceridad? ¿Qué es la humildad? Reconocer cuáles son tus debilidades. Para entonces, desde ese reconocimiento, diseñar acciones, te gusten o no te gusten, para superar las mismas. Y entonces, una vez superada, avanzar. Lo que pasa es que aquí la política es como los jugadores de gallos. La política es un cultivo, una cultura, una lectura. Una pregunta, profesor. Se ha estado hablando de una posible candidatura de Guillermo Moreno a la senaduría del distrito. ¿Cuál es la realidad de esto con Farideh Raful? De si ser cierto con el tema de Omar Fernández, que supuestamente va a arrasar en la capital. ¿No sería un gran riesgo para Guillermo una derrota luego de una alianza de un presidente de partido y candidato presidencial en otras ocasiones? ¿Perder ante esas condiciones? Mira, para todos ustedes y para el pueblo de San Francisco de Macurí que me está viendo, lo primero que un político hace, siempre mata a un ser humano común y corriente, es que arriesga. Ok. El político siempre arriesga. Ahora bien, cuando tú ponderas la realidad y te comportas ante ella, hay un riesgo, pero también hay una posibilidad de que tú salgas por la puerta ancha. Mira qué ocurre, y lo voy a decir aquí para que ustedes lo entiendan bien, o el pueblo lo entienda bien. Además del problema táctico de la política, hay un problema también de cierto nivel de identidad entre lo que hace una persona desde el poder y lo que un partido, en este caso nosotros, que está en la oposición, valora de ese ejercicio político. Para nosotros, lo que ha hecho no tanto el PRM, sino Luis Abinader, en términos de apuntalar la lucha contra la corrupción para descentrar la política y para evitar que los pobres sigan perjudicándose del latrocinio vulgar, eso también de alguna manera acercó a Alianza País con lo que está haciendo el presidente. Eso allá no un poco, porque tenemos que ser sinceros. Esa no es la visión tanto del PRM, porque todavía hay que hacer mucho en el PRM para que haya, ¿qué te digo? Sí, entendemos ese punto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Guillermo Moreno es la expresión de la consistencia política en la República Dominicana. Definitivamente. Guillermo Moreno. Sí, ¿tú sabes por qué? Definitivamente. ¿Tú sabes por qué? Porque Guillermo Moreno, cuando fue fiscal en el gobierno de Leonel Fernández, le renunció o presentó a Leonel Fernández una oposición de que soltaran a un miembro del Partido Reformista con el que el partido PLD se había unido, que había participado en un fraude en la lotería y Guillermo Moreno le dijo a Leonel que se equivocó, que el fiscal del distrito era él. Correcto. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama carácter, eso se llama consistencia política ideológica, eso se llama identidad, con una cuestión fundamental del ejercicio político. Entonces, Guillermo Moreno, óigame bien, el problema de nosotros no es con Faride, porque Faride está en la situación que está por Faride, no por Guillermo Moreno. Además, nosotros no tenemos problemas con Faride. Nosotros estamos articulando un acuerdo con el PRM. Lo que el PRM haga con Faride, eso es del PRM. Ahora, ustedes han escuchado a Guillermo Moreno o a un dirigente de este partido atacar a Faride. No, no, no. No, no, pero entonces lo que yo quiero decir es, escúchame, que es verdad, es verdad. No, espérate, pregúnteme qué es que yo voy a hacer desde la sala capitulada. No hay tiempo, pregúnteme eso. Me están haciendo señas para la pausa. No, pero déme, déme, déme en oportunidad. Si producción me lo deja, Guillermo Moreno, óigame. Si producción me deja, yo te dejo, si no te corto. Diga la producción, que ya que me tienen aquí, y yo no soy cualquier invitado, escúchame la inmodestia, que me pregunten. No, tú no eres cualquier invitado, tú eres el chino. Entonces, claro. Oye, vamos a hablar de lo que tú vas a hacer, porque nos dieron dos minutos. No, pero déjame contestarle a ella. Cuidate pronto. Esa reunión, porque uno tiene, señores, señores, oigan qué es lo que pasa. No la pregunta de ella, es clave. Miren, lo que pasa es que uno tiene que aprender a leer desde el pensamiento crítico las cosas. Esa reunión de Guillermo Moreno, esa cena de Luis Abinader con su esposa, con Guillermo Moreno, con su esposa, en la casa de Guillermo, para cualquier gente que haya estudiado un poco la filosofía, o la lógica de la filosofía, o la filosofía de la lógica, sabe, que es un mensaje, es un metamensaje. Guillermo Moreno, al otro día, sin haber pegado, y sin tener una sola valla en la capital, cuando los medios empezaron a medirlo, empezó a colocarse por encima de manera holgada de el hijo de Leónel Fernández. O sea, Guillermo Moreno, será el candidato, escúchame, 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 no, pero escúchame. No te fanaticen, no te fanaticen. No, no, vamos al otro aspecto. No te fanaticen. Guillermo Moreno va a ser el candidato electo del Distrito Nacional por el PSM y Alianza País. Y Guillermo Moreno le va a enseñar aquí a este país cómo es que tiene que comportarse un senador de cara a las grandes expectativas del país. Ojalá, ojalá sea así. Como consejero, como regidor. Como regidor. En el artículo 52, la ley 176-07 dice qué es lo que tiene que hacer un regidor. Entonces, sí. El abogado no sabe la ley de memoria. No, no tiene que saber. Ah, no tiene que saber. El abogado lo que hace es que cuando va a defender, interpreta la ley desde su sapiencia y conocimiento filosófico del derecho. Y saber dónde está claro. Exactamente. Entonces, ahí está claro lo que un regidor, un regidor, por ser parte de un órgano normativo y fiscalizador, tiene que estar garantizando que lo que haga el síndico y lo que hagan los propios regidores no se conviertan en elementos que dañen las oportunidades del municipio de vivir en una ciudad limpia, de vivir en una sociedad donde el desarrollo que se empuje desde el ayuntamiento sea sostenible. Donde el desarrollo sostenible que implica crecimiento económico, pero también desarrollo social, pero también cuidado del medio ambiente. Porque la misma ley 176-07 dice cómo es el desarrollo que tiene que impulsar el ayuntamiento. Entonces, yo tengo que comprometerme a que desde la calidad de regidor que ostentaré en el 24, hacer que la ley se cumpla y hacer que las comunidades olvidadas sientan al chino como un representante genuino, auténtico, del derecho que ellos tienen de ser incluidos en las políticas de desarrollo municipales. No importa que hayan sectores minoritarios como siempre lo habrán, impidiendo de que esas comunidades olvidadas vivan en aseo. Identifica. Ese es un compromiso que yo asumo frente a mi pueblo. Y es un hombre humilde. Y vengo de las entrañas humildes de este pueblo. Mira, identifícame desde tu posición ¿cuáles serían esos aspectos en los que el chino se involucraría como regidor de su función? Bueno, mira, hay una cosa que se llama, porque eso está en la ley, en el artículo primero, ¿verdad? ¿Cuál es la función de un ayuntamiento y que es la entidad fundamental del Estado Dominicano? Porque ejerce sus funciones en un territorio que les propio. Muchos regidores, porque el problema no es que tú sepas mucho o poco, el problema es que tú asumas compromiso ético. Porque hay gente que dice que sabe. Y cuando llega ahí a acodearse con intereses de grupos, entonces se le ponen la pata de canquiña y le dan cañera. Porque no tienen la suficiencia ética para enfrentar. Exacto, para decir, por ejemplo, para decir, por ejemplo, que el que construye un edificio en una calle de la ciudad donde van a vivir 20 gente, porque la ley lo manda, tiene que decirle al regidor y al síndico, que es el dueño del territorio. Y si ese edificio es un funcionario de... Espérate, 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 tú es clave, que es de los que han estado adoleciendo la gente que llega ahí. Usted tiene que... ¿Dónde usted me va a poner lo que tiene en carro al parquear su vehículo ahí? ¿Dónde usted me va a tirar las heces fecales? ¿Cómo usted me va a conectar eso? Tiene que garantizar el regidor que eso se cumpla. Para que la sanidad esté presente en la vida cotidiana de la ciudad. Para que podamos vivir la ciudad en la verdadera dimensión que tiene derecho un municipio a vivirla. Bien, agradecemos al profesor Tavares. Esa es la línea. Por la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!